Le das sentido a mi vida, me das razones para vivir. Cuando en angustia yo estoy, cuando se cierran las puertas. Tú me mantienes de pie, me das paz en la tormenta. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo pagarte, mi Señor, lo que haces tú por mí? Le das sentido a mi vida, me das razones para vivir. Cuando en angustia yo estoy, cuando se cierran las puertas. Tú me mantienes de pie, me das paz en la tormenta. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. Dios me ha dado tanto, 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 tanto Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. Dios me ha dado tanto, 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 que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo pagarte, mi Señor, lo que haces Tú por mí? Le das sentido a mi vida, me das razones para... Buenas. Bienvenidos a nuestra parroquia Santa Rita. Vamos a escuchar las palabras de Dios y vamos a recibir nuestro pastor William y nuestro diácono Fabio. Amén. 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 La inseguridad está en el micrófono, tráiganme el otro. Jesús, en vos confío, y en la misericordia, en vos confío. Jesús, en vos confío, y en la misericordia, en vos confío, en vos confío. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, Padre. Nos hemos reunido por la fe en Cristo que ha vencido la muerte. Para orar de manera muy especial por estos dos hermanos nuestros, de los cuales tenemos las cenizas, recordemos lo que Jesús dijo. Recuerda que eres polvo y a polvo volverás. Nuestro cuerpo va a ser transformado en cenizas, para que de esas cenizas Dios haga cuerpos gloriosos como el de Cristo resucitado, vencedor de la muerte. Por eso, con fe y confianza, oramos a Dios nuestro Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda misericordia y Dios de todo consuelo. Que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que hemos recibido de Dios. Ahora bendecimos los cuerpos de María Eugenia Castro Guerrero y Lorenzo Wilmer Pincae. Le pedimos a Dios Todopoderoso que descansen en paz. Ponemos agua bendita sobre los restos de sus cuerpos, de estos dos hermanos nuestros que estuvieron con nosotros aquí y se han ido a la presencia de Dios. Sobre el bautismo que nos recuerda esta agua bendita, San Pablo escribe. Todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, tenemos parte con Él en su muerte. Así pues, por medio del bautismo fuimos enterrados junto con Cristo y estuvimos muertos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria de Dios Padre. Porque si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la suya, así también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Amén. El día del bautismo, estos dos hermanos nuestros, Lorenzo y María Eugenia, fueron revestidos de Cristo. Le pedimos a Dios que el día del retorno de Cristo sean revestidos de gloria. Amén. 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 Oremos. Oh Dios, gloria de los creyentes y vida de los justos. Hemos sido redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Sé propicio con estos dos hermanos nuestros, y ya que conocieron el misterio de nuestra resurrección, merezcan participar de las alegrías de la futura bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. El libro del profeta Isaías. Y borrará, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor resposará en este monte. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Palabra de Dios. 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 sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan, habitaré en la casa del Señor, por años sin término preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me unes la cabeza con perfume y mi copa rebosa, habitaré en la casa del Señor, por años sin término tu bondad y tu misericordia me acompañan, todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor, por años sin término habitaré en la casa del Señor, por años sin término habitaré en la casa del Señor, por años sin término habitaré en la casa del Señor, por años sin término De la carta del apóstol San Pablo a los felispenses, hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que pasar hambre, la misma abundancia que la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme. Cuando me vi en dificultades, mi Dios, por su parte, en su infinita riqueza, recibirá con esplendidez todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un baquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y convíen al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que se encontraron malos y buenos. Y la sala al banquete se llenó de invitar convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójelon fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Él mismo hoy nos pone la comparación del banquete de bodas en relación con el reino de Dios. Jesús compara el reino de Dios con un banquete de bodas. Es siempre una comparación para que podamos entender. No es exacta, pero Jesús utiliza muchos ejemplos, muchas palabras para que podamos entender el mensaje que Él nos trae. Dice este evangelio que el reino de los cielos se parece a un banquete de bodas. Al cual fue invitada mucha gente. Y algunos o muchos dijeron, no, no quiero ir. La invitación está. Podemos decir que sí voluntariamente o podemos decir que no. Somos libres porque Dios nos ha creado en la libertad y entonces Él nos invita a participar de su reino. Pero nosotros tenemos la opción y muchos han dicho que no. Que prefieren optar por el mal, que prefieren optar por el egoísmo, por la ambición, por lo que sea. No lo dice Jesús en el evangelio. Muchos fueron invitados y dijeron, no, es que tenemos cosas que hacer. Tengo una yunta de huellas que mirar. Es que tengo que enterrar a mi padre. Es que tengo visitas en la casa. Es que no puedo ir. Buscamos excusas, dice el Señor. Entonces el Señor dice, olvídese, olvídese de esos. Vamos a invitar a otros que quieran venir. Y envía a sus mensajeros para que anuncien que la boda está preparada. Que el banquete está listo. Que vengan a disfrutar de ese banquete, de su presencia. Y dice que de las calles vinieron los invitados. Los que estaban dispuestos, los que estaban disponibles, los que aceptaron su invitación. Dios invita a todos a participar de su reino. Todos estamos cordialmente invitados. Pero depende de nosotros si queremos llegar a gozar de ese reino de los cielos o no queremos. Y Dios en su infinita bondad nos respeta la libertad. Respeta nuestra decisión. Así es que tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Ya sabemos, ya hemos escuchado la invitación. A veces desde pequeños. Desde niños. Hemos recibido la buena noticia de la salvación. Que Dios tiene misericordia en nosotros. Que nos llama a participar en su reino. Y muchas veces nosotros dudamos. Oh, voy a ese banquete de bodas. O no voy. Pero por qué el Señor insiste tanto. Y entonces buscamos excusas. Y como que queremos ir. Pero al mismo tiempo estamos muy ocupados en muchas cosas. Cuidado. Cuidado. Cuidado con perdernos la gran invitación que Dios nos hace a su reino. Tenemos que estar también preparados. Vestidos con la vestidura de la fe. Para poder entrar a este banquete. Dice que uno entró sin tener vestido para el banquete de bodas. Y fue sacado y tirado a el rechinar de dientes. A la desesperación de no estar con Dios. Porque no estaba preparado. O sea, de alguna manera también tenemos responsabilidad. De prepararnos con buenas obras. Viviendo la fe. Revestidos. Según el Evangelio. Para poder entrar y gozar de ese reino de los cielos. La diferencia está en la actitud. Los primeros invitados a este reino de Dios fueron los judíos. El pueblo escogido por Dios. Pero como todos sabemos. Vino el Hijo de Dios Todopoderoso. Jesucristo Nuestro Señor. Y fue rechazado. Y lo mataron. Lo que decía la parábola. Envió al Hijo. Este rey envió al Hijo. Para que invitara a su reino. Y lo mataron. Y no aceptaron la invitación. Entonces Dios dice. Invitemos a todo el mundo. Que todos tengan la posibilidad de entrar y gozar en el reino de Dios. Bendito sea Dios. Que nos da la posibilidad de entrar en su reino. Bendito sea Dios. Dios que nos ha llamado a todos. Porque su amor es universal. Para todo hombre. De toda raza. De toda lengua. De todo pueblo. De todo color. Todos son bienvenidos. Para Dios. Dios. de su presencia, pero somos libres, podemos decir no tengo muchas ocupaciones, tengo que atender a la familia, tengo negocios que hacer, tengo mil obligaciones, no puedo ir a misa, no puedo ir a escuchar la palabra de Dios, no tengo tiempo para Dios, como anda nuestra vida, como anda nuestra relación con Dios, hablamos con Dios, es Dios lo más importante en nuestra vida o estamos ocupados en muchas cosas y se nos olvida lo esencial, como anda nuestra relación con Dios es la pregunta hoy, queremos participar en ese banquete que Él nos ofrece gratis, por pura invitación, sin pagar, solamente tener buena disposición, además es un privilegio que nos inviten, somos escogidos por Dios, cuando alguien quiere preparar una boda o prepara una boda, un banquete de bodas, escoge los invitados, le manda invitaciones y de alguna manera uno se siente con cierto privilegio de poder ir a ese banquete de bodas porque está recibiendo una invitación, pues Jesucristo nos invita, Jesucristo nos ha dado la invitación para que participemos del banquete del reino de los cielos, pero somos libres, podemos rechazar esa invitación de bodas, no, no quiero ir, no, no, es que me voy a encontrar con gente que yo no quiero encontrarme, no, es que muchas excusas podemos poner para no ir al banquete de bodas, muchas excusas podemos poner para rechazar consciente o inconscientemente la invitación que Dios nos hace, como anda nuestra relación con Dios, como está nuestra comunicación con el que nos ha creado, con el dueño absoluto de todo cuanto existe, sí, porque todos sabemos que vamos para el reino de Dios, todos sabemos de que este mundo nos vamos a ir, que si nos preocupamos demasiado por las cosas de este mundo que hoy son y mañana no son, llegarán realmente vivimos la vida cristiana, realmente tenemos una relación con Dios para ser invitados a compartir su reino, hoy estamos despidiendo, estamos orando por dos hermanos nuestros que estuvieron con nosotros aquí, que ya no están, María Eugenia y Lorenzo, compartieron con nosotros la vida y ya Dios los ha llamado a descansar en su presencia, es que todo pasa, es que nuestra vida también es pasajera por este mundo, es que es necesario pasar por el túnel de la muerte para entrar en la vida verdadera, para entrar en el contacto directo con Dios, lo que dice San Pablo, lo veremos a él tal cual es, cara a cara y allí participaremos de su banquete eterno, de la gran fiesta del cielo, de la plenitud en donde no hay tristeza, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay COVID, todo es alegría y gozo en la presencia infinita de Dios que llena nuestra expectativa, que nos colma con su presencia, es vivir la alegría de la presencia de Dios y perderse ese banquete es lo peor, es la condenación eterna, es la muerte eterna, es la soledad de no estar con Dios y si no estar con Dios es lamentable, es grave, mucho más si esto es para toda la eternidad, eso es la condenación, quedarse fuera de la misericordia de Dios, del amor de Dios, quedarse fuera de la presencia de Dios por toda la eternidad. Hoy el Señor nos invita a reflexionar cómo anda nuestra vida, cómo anda nuestra relación personal con Él, queremos participar y estamos revestidos con las vestiduras de la fe para entrar en ese reino de los cielos, en ese gran banquete de bodas que ya tiene preparada Él para nosotros, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé un corazón disponible para hacer su santa voluntad, pidámosle al Señor que nuestro corazón esté dispuesto, pidámosle al Señor que nos dé la gracia, la gracia santificante, Señor, queremos participar en tu reino, queremos participar Señor en ese banquete que tiene preparado para nosotros, hemos recibido la invitación desde el bautismo Señor, míranos con misericordia si nos hemos apartado de ti, bendícenos, fortalécenos Señor, bendícenos Señor, que nuestra voluntad y nuestra inteligencia Señor, sean acordes a tu santísima voluntad, derrama tu santo espíritu en nuestros corazones Señor, para no apartarnos de ti, que nada ni nadie nos aparte de ti, que nada ni nadie en este mundo sea más importante que hacer tu voluntad Señor, bendícenos abundantemente Señor, en tus manos ponemos a todos aquellos que estuvieron con nosotros y ya no están de manera muy especial por aquellos dos hermanos nuestros de los cuales tenemos aquí los restos Señor, las cenizas que representan y que son parte de su su cuerpo, su cuerpo transformado en cenizas, María Eugenia y Lorenzo, en tus santas y benditas manos Señor los ponemos, perdona cualquier culpa, cualquier debilidad que hayan tenido y dales el descanso eterno Señor, Señor, y a todos nuestros seres queridos que se han ido antes que nosotros, recibalos en tu reino Señor, quizá no merecemos participar en tu reino porque nuestras vestiduras están manchadas por la debilidad, por el pecado, pero tú las puedes purificar Señor, tú puedes lavar nuestro corazón, nuestra alma y ponerla limpia como la nieve, blanca, transparente Señor, míranos con bondad, míranos con misericordia Señor, lava nuestras vestiduras del alma para entrar en tu presencia, bendícenos abundantemente Señor, si es tu santísima voluntad que no pasemos ni por el purgatorio, lávanos Señor, purificanos, purifica nuestra mente, nuestro corazón Señor para hacer tu voluntad, somos tus hijos, muchas veces débiles, pero queremos hacer tu voluntad, perdónanos y purifícanos Señor por tu infinita misericordia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Hagamos profesión de nuestra fe diciendo todos juntos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La bondad y misericordia de Dios nos acompañan. Con confianza oremos ante Dios por nuestras necesidades. Por la unidad de la Iglesia, para que todos los creyentes participen en el banquete, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz de las naciones, para que todos los pueblos vivan libres de temor, roguemos al Señor. Por cosechas abundantes y corazones generosos, para que las personas que padecen hambre y sed sean satisfechas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por bienestar físico, espiritual y emocional, para que los que sufren recuperen la salud del cuerpo y del espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta asamblea, para que sus miembros profundicen en el conocimiento del Ministerio Pascual, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Lorenzo Wilmer Pineda, roguemos al Señor. Una intención al Divino Niño, por la salud de Carmen Pérez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Conrado Collado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras propias intenciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto, Padre Santo, y otras cosas que quedan en nuestros corazones, te lo pedimos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea el Señor, Dios del Señor, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos y será por nosotros ante la vida bendito sea por siempre Señor bendito sea por siempre bendito sea Señor Dios de nuestro bendito sea por siempre bendito sea por siempre bendito sea por siempre bendito sea por siempre Los senderos del amor, estoy pensando en su amor, estoy pensando en su amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que Tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por Tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con Tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza el odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar Tu Majestad. ¡Gracias! 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 para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la difusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus santas manos y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda la amistad entre nosotros, que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna en los cielos y la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, no se atrevemos a cantar. Casi en el cielo, santificado sea tu nombre. Ganó, 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 ganó tu reino y hágase tu voluntad. En la tierra, como en el cielo, soy nuestro paz de cada día. perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dejes caer en la tentación, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Libre de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Señor Jesucristo. 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 Vamos a la paz Amén 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 Es importante que se registren. ¿Quiénes tienen niños o tienen algún sobrino, algún primo, algún amigo, algún vecino que esté entre 7 y 14 años, que no tenga primera comunión o confirmación? Levanten la mano. Levanten la mano los que conocen a alguien o tienen a alguien en la familia. Uno, dos, levanten la fuerte, la mano. Bueno, si no están registrados para la parroquia, entonces de parte de la catequesis le van a dar una aplicación para que la llenen y las clases van a ser virtuales desde su casa. Pero sí es importante ya que se registren, se matriculen y empecemos ya desde este fin de semana la formación en la fe. Entonces, nuevamente, los que tienen niños, levanten la mano para que le entreguen la aplicación. También lo vamos a hacer en las otras misas. Queremos que todos los niños se formen en la fe. También hoy inicia la formación Monte Carmelo, que es para toda la familia. Le damos a Ana María la palabra para que ella nos hable un poquito más. A todos se les invita también a participar. Así es, hermanos. Es una cordial invitación, como hoy decía el Evangelio, ¿verdad? Hoy nos invita el Señor a conocerle más. Y eso es, todos los sábados, después de la misa de ocho, va a ser virtual, también por Zoom. Afuera van a estar algunos hermanos. Si usted está interesado, pase con ellos. Allá afuera van a estar y le van a pedir su número de teléfono y le van a enviar la aplicación para que usted solo se meta. Eso es gratis. Usted se mete porque nosotros tenemos esa aplicación para que todos podamos entrar y conocer más del Señor. Es para mujeres, adultas, hombres, niños y jóvenes. O sea, tenemos diferentes clases. Así que, hermanos, el Señor nos está invitando hoy a esa boda, a compartir con Él, a conocerle más. Es una invitación cordial para cada uno de ustedes. Allá afuera los esperamos para que usted se anote o pida información. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer las últimas oraciones por estos dos hermanos nuestros que se nos han ido. Pongámonos todos de pie. Dios Todopoderoso, te pedimos por estos hijos tuyos, María Eugenia y Lorenzo, a quienes has llamado a este mundo que purificados de todo pecado por este sacrificio, reciban los dones de la resurrección eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estos dos hermanos nuestros descansan en la paz de Cristo. Con fe y esperanza en la vida eterna, confiémosle al amor de nuestro Padre. Que nuestra oración los acompañe. Y ya que en el bautismo fueron adoptados como hijos de Dios y participaron en la mesa del Señor, sean ahora admitidos en el cielo al banquete de los hijos y hereden con los santos los premios eternos. Oremos también al Señor por nosotros, tristes y afligidos, para que podamos con estos hermanos nuestros salir al encuentro de Cristo cuando Él, que es nuestra vida, aparezca en su gloria. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos a estos hermanos nuestros, María Eugenia y Lorenzo. Nos reconforta la esperanza de que resucitarán con Cristo en el último día. Escucha nuestra oración, Padre misericordioso, para que las puertas del paraíso se abran a estos hijos tuyos y a nosotros, que permanecemos en este mundo, dígnate consolarnos en la fe, hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo y así podamos estar siempre juntos en el Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta Eucaristía ha terminado. Podemos ir en la paz y en el gozo del Señor para servirle a Él. Demos gracias a Dios. Digamos, Dios te salve, María. Tiene a él de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Daniel con Boni. Ruega por nosotros. Santa Rita. Ruega por nosotros. Que Dios les conceda un lindo día. Gracias, Padre. Vamos a ver, salen de la luz. Vamos a ver, salen de la luz. Y el mundo atras. Próximo. Gracias, muchachos. Que les bendiga. Gracias. Gracias. Cuando tengamos así, la razón, ¿es la unión los que eres? Sí. ¿Usted lo puede hacer? Sí. Es penkai, es penkai, aquí de peneres, ¿sívio? Sí, mal. Gracias. 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 Gracias.